Ya estamos por aquí, vamos a enseñar un poco lo que nos hemos traído de Roberto, a la vez que aprovecho para meterlo en las jaulas. Tengo por ahí un gris que he recogido de la voladera que debe de haberse peleado por ahí con algún otro, porque tiene endolorito una pata. No le pasa nada, más allá de que no huela, porque tiene una pata un poco fastidiada, pero no creo que vaya a más. Voy a ponerle agua y comida. Que se vaya recuperando en una jaula de suelo. Y luego aparte hay una ambrita canela que me preocupa que está un poco embolada, así que ahora veremos qué hacemos. Por su parte los ingleses van bastante bien, los canela quiero decir, los grises, esos ya están encelados de categoría. Hoy mismo ya les vamos a meter el nido a todos los que podamos. Quiero también hacer algunas parejas de Texas y de Celestiales, porque Roberto nos ha pasado un macho, ¿vale? Os comento que es macho de Celestial, pues ya no está la casco. Lastimosamente, así que bueno, Roberto nos ha pasado otro. Como queda la hembra, pues nada, vamos a ponerle ese macho a ver si esta temporada sí que logramos sacar Celestiales. Porque el año pasado, como podéis, bueno, como veis en los vídeos, conforme iban saliendo, iban muriendo los pollos. Sin más, voy a dejarlo aquí. Ahora grabaré el resto de vídeos y enseguida nos vemos. Este es el macho que os comento que, ya os digo, tiene un ala endolorida. Tenía algo de sangre, pero nada, muy poco. Un ala no, perdón, una pata. Y nada, está bien, ya os lo digo. Es más el tema de que no puede mover que de que pase algo. Está, vamos, pica y todo. El tío está fuerte. Así que nada, vamos a darle un poco de calma. Lo voy a separar con su hembra, con agua y comida, y a ver que se recupere. Bueno, aquí tenemos a esta, que más de lo mismo está un poco embolada. Así que bueno, ahora medicaremos. Mal problema. A ver si es normal, porque esta ha venido de concursar hace poco. Y bueno, supongo que con el estrés y tal, estará con algo de cacaneras. Pero bueno, sin más, no me preocupa demasiado. Espero no equivocarme. Bueno, aquí tenemos toda la colla que me he traído de casa de Roberto. Como veis, este llevamos muy fuertes con los ingleses. Pero mucho, mucho, mucho. ¿Vale? Poco a poco voy a ir sacándolas y os los muestro. El primero va a ser, a ver si se deja coger. Bueno, voy a hacer un corte porque lo estoy viendo complicado. Y os lo muestro. Voy a pillar el celestial. Pues aquí lo tenemos. Voy a grabarlo con detalle, a ver si puedo. La verdad es que me gusta bastante como graba esta cámara. Ahí tenéis las dos rosetas. ¿Vale? Y nada, este es el macho que le vamos a poner a la hembra, que ya conocéis. Ahora primero lo voy a poner en una de estas jaulas. Y cuando lleve un ratito meteré a la hembra, ¿vale? Para que no haya movidas. Al revés, la hembra suele acostumbrarse a la jaula, la considera como suya. Y puede generar problemas de pelea. Bueno, aquí tenéis el primer machito de inglés, ¿vale? Un macho inglés en canela. ¿Vale? Vamos a trabajar esta temporada, sobre todo, los ingleses en canela. Me encanta la mutación. Sobre todo en azul. En azul ciro mi flip, ¿verdad? ¿Vale? Este cabrón, bueno, no me está haciendo daño. Pero bueno, eso. Voy a ver si lo paso ya a la jaula. Por aquí lo vamos a meter. Ahora me dedicaré a ponerles de todo. Y vamos a por la hembra. Vale, ahí las veis. A ver si se juntan. Pero bueno, ahí estáis viendo la pareja. Hembra en violeta. También canela, azul. Está muy guapa, es más grande ella. Y el machito por aquí. Vamos a por otra. La siguiente es esta hembra, ¿vale? Diría que es violeta, ¿vale? Pero es en gris, azul, ¿vale? Y canela también. Para que veáis la diferencia, creo que se aprecia bastante bien. Espero que no se esté escuchando el cortacésped. Pues eso. Yo creo que se aprecia bastante bien. Ahí veis. En fielo. En de cobalto. ¿Vale? Con violeta. Y aquí yo diría que es, que me corrija Roberto si no. Pero diría que es en gris, violeta. ¿Vale? Esta la vamos a poner por aquí. A ver. Y vamos a ponerle su correspondiente macho. Pues aquí tenéis un gris, ¿vale? Azul gris. Que pimiento, ¿sabes? Es muy grande el tío. Me gusta muchísimo la cabeza. Se nota que son de la línea de Fernando. ¿Vale? Mira. Vamos a ver cómo queda la cosa. Estaré quieto. A ver. Ahí estarían. A ver. Ahí. ¡Uah! Portada para el vídeo. Portada para el vídeo. Vale. Con lo que queda vamos a hacer una hembra canela por verde y una hembra canela por gris. ¿Vale? Voy a montarlo y ahora ya os enseño. Vale. Voy a intentar grabar esto más o menos rápido. Que hoy no tengo todo el tiempo del mundo. Aunque, bueno, lo voy viendo con más detalle. Pero así es como han quedado las parejas. Me he pegado una paliza fina, la verdad. Pero bueno, más o menos la cosa se ha quedado baseada. ¿Vale? Bueno, os comento. Como ya habéis visto por aquí la pareja del otro día. ¿Vale? Esta es de pío por verde en inglés. ¿Vale? Seguimos. Esta pareja... Bueno, a ver las puertas. Perfecto. Esta es la pareja de canelas que os he enseñado antes. Está guapísima, la verdad. Está muy guapa. Dar las gracias a Roberto. Y nada. La siguiente sería canela por gris. ¿Vale? Ahí los tenéis comiendo. A ver si quieren. Vale, claro. Esta pareja sacaríamos... Depende. Si el macho porta canela, sacaríamos la mitad de la descendencia canela. Si no, solo machos portadores y hembras. Y hembras. Nada, normales. Grises. Vale, seguimos. Siguiente pareja. Canela por gris. ¿Vale? También. Ahí la tenéis. ¿Vale? Esas parejas, la verdad que les tengo bastantes esperanzas. Por aquí tenemos al pachucho. A ver dónde lo tenemos. Ahí. Que lo he separado ahí. A ver si se quiere recuperar. Listo, que se quede bien. Y tenemos la hembra de esta canela. Con aquel macho, ¿vale? En canela también. Una cosa que me gusta de los ingleses es que se quedan mirándose entre ellos. A ver un momento. Ahí. ¿Veis? Ahí están estos dos. Y el otro mirando. Y se molestan los unos a los otros. No me gusta mucho eso. Pero bueno. Estos son los Texas. ¿Vale? De Texas he hecho varias parejas. ¿Vale? Ahora a ver si quiero enfocar esto. Por aquí tenemos macho en azul rostral. Por hembra lisa azul. Bueno, lisa. Texas, evidentemente. ¿Vale? Luego bajando tendríamos la pareja de grises. Que estos ya están enferados que te cagas. ¿Vale? Esos en nada ya están metidos en el nido. ¿Vale? Que como veis. Ya se han puesto a todos. Estos ya directamente. No han tardado ni 20 minutos. Ya se han metido en el nido. Otros que también están enfelados. Subiendo tendríamos la pareja. De Texas. Texas por Texas. Los dos en azul. ¿Vale? A mí me gusta mucho el Texas en azul sin rostral. Así que vamos a ver si... Si se da. Porque el año pasado no conseguimos sacar al final. Ninguno así. Luego. A su lado tendríamos. La pareja. De Texas en línea verde. ¿Vale? Por hembra lisa. Que esta es una de las hembras que sacamos el año pasado a última hora. ¿Vale? He cogido la más fina. Y se la ha metido a este macho. De Roberto, por cierto. Entonces sacaremos. Hembras autosexadas. Digamos. Aunque en Periquito. Da lo mismo el autosexaje. Porque ya evidentemente. Timotismo sexual. Pero bueno. Todas las hembras se harán. Saldrán Texas. Y todos los machos portadores. ¿Vale? En línea verde. Ya subiendo tenemos. A los que están. Bueno. Mutaciones con la pluma desmodificada. Por así decir. ¿Vale? Tenemos la celestial que yo ya tenía. Con el macho de Roberto. ¿Vale? Pueden salir muy guapos de aquí. Pero realmente. Pues eso. Lo que me interesa es trabajar en la línea celestial. Luego ya veremos. El color. Y todo. Pero lo que quiero es. Buenas rosetas. A ver si. De aquí conseguimos algo. ¿Vale? Y a su lado tenemos. Unos menos conseguidos. Pero bueno. Esa tiene bug free. Y una roseta creo. Si veis. Ahí como podéis ver. Tiene. Si no. Incluso. Tiene dos. De hecho. Tiene dos. Seguro rosetas. Y algo de bug free. Y él tiene. El macho tiene. Algo de bug free también. Muy poco. Muy poco. Y moña. ¿Vale? A ver si. De aquí conseguimos sacar. Algo un poquito más. Más potente. En cuanto a celestia se refiere. ¿Vale? Así que. Por mi parte. Nada más. Como sabéis. Vamos a estar. Más activos. Durante estos días. En el canal. ¿Vale? Por favor. Os pediría que. Que si podéis. Comentar. Lo que os apeteciera. Bueno. Lo que os gustaría ver en el canal. Pues no dudéis en hacerlo. Es de gran ayuda para. Para mí. Para saber lo que. Lo que es de vuestro interés. ¿Vale? Y la verdad que intentaré. Intentaré subir. Aquello que me pidáis. Además. Pues podéis. Suscribiros al canal. Estamos ya a punto de llegar a los 500. Así que. Sería de gran ayuda. Y me gustaría llegar. A ver si podemos llegar a los 1000. Antes de que finalice. Esta temporada. Estaría. Estaría interesante. Podéis compartir el vídeo también. En vuestras redes sociales. Y sin más. Acordaos de darle al me gusta. Y nos vemos. En el próximo vídeo. Hasta luego.